Se te nota mamá, me pedías más Se te nota mamá, me pedías más Se apagaron las luces esa noche en el bar Y tú mirándome nena, tu carita diciendo que querías pecar Y a mí nada me frema, recuerdas aquel día en el asiento de atrás De mi auto mamá, estabas tan nerviosa no lo podías negar Se te nota mamá, recuerdas aquel día en el asiento de atrás De mi auto mamá, estabas tan nerviosa no lo podías negar Me pedías más, no pasa nada Puedes quedarte hasta mañana, se enciende la llama Y yo no sé ni siquiera cómo se llama Me pides que acelere a alta velocidad Me dices que soy tu man y que tú eres mi gran fan Entraste al lugar y me viste cantar y que pensaste esta noche me lo voy a dar En privado te voy a cantar Pero me tendrás tú que bailar Recuerdas aquel día en el asiento de atrás De mi auto mamá, estabas tan nerviosa no lo podías negar Se te nota mamá, recuerdas aquel día en el asiento de atrás De mi auto mamá, estabas tan nerviosa no lo podías negar Tu mente está gritándote que estás caliente Y honestamente te comeré rápidamente Tiene mucho estilo la renita al bailar Por eso esta noche me la voy a llevar Esa cinturita y ese deporte peculiar Me ponen a viajar Y hablando de viajar, sube al auto y una vuelta vamos a dar A mí nadie me espera, vamos a hacerlo a tu manera Se apagaron las luces esa noche en el bar Tu carita diciendo que querías pecar Y a mí nadie me frena Recuerdas aquel día en el asiento de atrás De mi auto mamá, estabas tan nerviosa no lo podías negar Se te nota mamá, recuerdas aquel día en el asiento de atrás De mi auto mamá Estabas tan nerviosa no lo podías negar Me pedías más Desde México Los de los de la París Se te notaba más Evolutionic Me pedías más Sonando diferente De Kalkersky Oh Se te nota, mamá